Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al curso sobre diseño y planificación de la comunicación política en campañas electorales y en concreto a este módulo en el cual nos vamos a centrar en para qué nos sirven los datos en la organización de la estrategia de campaña. Es decir, la idea es que conozcamos o que conozcáis cómo utilizamos los datos, cómo utilizamos la investigación cuando hacemos la organización de la estrategia de campaña y en concreto cuando planificamos la comunicación política en el marco de una campaña electoral. Nos puede servir para dos cosas, puede servir para muchas, pero en principio para dos cosas iniciales. Por una parte nos puede servir para determinar los perfiles del electorado, es esto que habitualmente llamamos segmentación o target. Y nos puede servir también para determinar las posiciones de los actores en la competición. Es decir, para determinar cómo los electores se colocan en la competición política. De alguna manera para determinar qué electores son más competitivos, son menos competitivos, qué electores son superpuestos, etc. Y eso lo vamos a ir viendo a través de una serie de análisis, una serie de análisis de encuestas. Vamos a utilizar básicamente para este módulo encuestas. Encuestas, distintos, es decir, todo el proceso, digamos, todos los números que van a llegar van a ser a través de encuestas, pero vamos a ver distintas formas de utilizarlos. Bueno, primero la segmentación. La segmentación es esto que habitualmente denominamos targeting y que es una de las herramientas más importantes en la investigación de una campaña política. ¿Por qué es importante? Bueno, porque nos sirve para, a través de identificando una serie de variables que son comunes dentro de una masa general de votantes, nos sirve para identificar o para agrupar o para segmentar, que es el nombre, a distintos subgrupos de votantes que poseen unas cualidades, unas características similares. Es decir, que con el targeting nosotros lo que hacemos es orientar nuestro mensaje de campaña hacia unos segmentos de votantes que han sido previamente establecidos de acuerdo a unas características que son comunes, unas características muy específicas y unas características que nosotros hemos identificado precisamente a través de los datos que vamos obteniendo de una encuesta. En otras palabras, la segmentación lo que hace es analizar el comportamiento de los distintos grupos de votantes que componen la sociedad, cualquier tipo de comunidad política, para predecir a partir de ellos futuras tendencias de voto. ¿Qué segmentaciones podemos utilizar? Bueno, pues hay algunas muy básicas, como la que tienen ustedes en pantalla, la segmentación por sexo o la segmentación por edad. La lógica es buscar qué segmentos votan qué, y esto nos va a ayudar a diseñar la campaña, nos va a ayudar a ver a quién dirigimos nuestra comunicación, nos va a ayudar a buscar unos públicos concretos a los cuales nos podemos dirigir. Decía que podemos utilizar variables muy básicas, como puede ser el sexo, la edad, la clase social, la ocupación laboral, pero también hay otras variables que en determinadas comunidades pueden ser importantes, como la religión, puede ser el caso del hábitat, puede ser el caso de la ideología, la cercanía partidista, el recuerdo de voto, o algunos temas relacionados con sentimientos identitarios espaciales, como puede ser la cultura, la religión o el idioma. Por tanto, con estas segmentaciones más básicas o menos básicas, nosotros vamos intentando crear esos grupos de lectores que tienen unas características comunes y que nos ayudan no solo a definir hacia quién dirigimos nuestro mensaje, sino que nos ayudan también a definir qué tipo de mensaje. Por tanto, una vez que localicemos a estos grupos de lectores, la siguiente fase será conocernos. Cómo son, dónde están, qué piensan, qué les gusta, cómo se informan, cuáles son sus problemas. Es decir, que no solo es tener una identificación de carácter sociográfico o socioeconómico, sino que queremos ir mucho más allá. Una identificación que nos permita, si quieren ustedes, casi una especificidad casi absoluta. Esto es lo que llamamos habitualmente el micro-targeting, que se utiliza mucho a partir, ya no solo de los datos de encuesta, sino de los datos que obtenemos de otro tipo de registros. Hoy en día, especialmente a través de los registros que se obtienen de las redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, etc., nos ayuda a definir unos perfiles muy concretos de aquellas personas que creemos que pueden ser públicos objetivos. Si quieren ustedes, de aquellos segmentos a los que podemos dirigir de una manera más efectiva nuestra comunicación. Bien, a partir de ahí, nosotros lo que hacemos en una segunda fase es hacer un informe de targets, un informe de segmentos, y para eso necesitamos una serie de información, alguna de las que hemos visto. Necesitamos una información sobre exceso, para definir si nuestros públicos o los públicos de nuestros partidos son unos públicos más, por ejemplo, más feminizados o más masculinizados. Si ven ustedes en la pantalla, se está utilizando números absolutos, a mí me gusta muchas veces utilizar números absolutos en tantos porcentajes, pero bueno, se puede observar prácticamente casi, sin necesidad de hacer porcentajes, que en este caso los partidos más centrales del sistema español, como es el PP y el PSOE, son partidos mucho más feminizados, lo tienen ustedes aquí, mientras que el partido es mucho más masculinizados, son los partidos extremos del sistema, como Vox por la derecha o Unidas Podemos por el interno. Si nos vamos a dar, bueno, vamos a ver un fenómeno también muy interesante, vemos que partidos como Unidas Podemos es un partido donde hay una predominancia de gente joven, en cambio no hay prácticamente gente de más de 65 años, todo lo contrario que sucede en el PP, es decir, nos está generando una serie de perfiles. ¿Qué más perfiles podemos tener en consideración? Bueno, los perfiles no solo sociodemográficos, sino perfiles, por ejemplo, políticos, como es la ideología. La ideología es una variable muy importante, sobre todo en aquellos sistemas de partidos que tenemos un voto anclado muy relevante, donde tenemos partidos muy institucionalizados, donde tenemos una estructura de voto muy cerrada, donde esos anclajes hacen que la ideología sea uno de los factores fundamentales del voto. Y en este caso, pues ven ustedes perfectamente que en un sistema a cinco partidos, en este caso, que están compitiendo principalmente, en este caso, en las asociaciones generales recientes de noviembre de 2019, pues tienen ustedes dos partidos que claramente compiten en el ámbito de la izquierda, como es el PSOE y Unidas Podemos, y que declinan sus adherencias cuando van acercándose al centro y desaparecen por completo cuando llegamos aquí a la derecha, y dos partidos que hacen justo el recorrido contrario, dos partidos que prácticamente no tienen voto en la izquierda, que se incrementan un poco al llegar al centro, justo al contrario que les sucede a la izquierda, que declina cuando baja al centro, y luego aumentan según van subiendo hacia la derecha. Y un partido más, digamos, de centrista, donde tiene poco voto en la izquierda, poco voto en la derecha, pero va luego haciendo una V invertida para llegar a su cenit en el caso del voto más centrista. Bueno, esto nos da muy claramente cuáles son las dimensiones de competencia a nivel de los partidos. Luego veremos más adelante cómo pueden competir, cómo compiten los electores. Podemos también utilizar el tamaño de hábitat o la religión, etcétera, cualquier otro variable que consideramos relevante, porque las variables las debemos considerar relevantes de acuerdo a cómo influyen en nuestro modelo de comportamiento electoral, en nuestro país concreto, en nuestra ciudad en concreto, cómo influyen en ese modelo ese tipo de variables. Algunas variables no serán relevantes. En nombre, por ejemplo, la religión. La religión es una variable poco relevante en el caso español, pero en el caso de algunas comunidades autónomas en España, en concreto, por ejemplo, en el País Vasco Navarra, pues la religión es un factor fundamental que debe ser tenido en cuenta a la hora de hacer un análisis de ese método. Bien, la segunda cuestión sería cómo determinar las posiciones de los actores en la competición. Y para eso también los números, para eso los datos, para eso la investigación nos sirve, para determinar cuál es la posición de los actores en la competición. Pero no quiero que lo pensemos en determinar a los actores en términos de partido, sino que quiero que lo vean ustedes desde la perspectiva de la posición de los actores en la competición, pero vamos a hacer el análisis individual, el análisis micro, el análisis desagregado. Para ello vamos a trabajar con un análisis de transferencias, en primer lugar. Con ese análisis de transferencias que nos sirve para conocer las preferencias de los votantes, para saber cuál es la posición de los votantes en el marco de la competición, para delimitar espacios de competición entre los votantes y también para analizar la capacidad que un determinado partido político tiene para atraer a los indecisos. Bien, tiene aquí un cuadro de transferencia de voto. En aquellos sistemas con el voto muy instruccionalizado, en aquellos sistemas donde existen clivajes importantes desde el punto de vista ideológico-partidista, que hacen que las estructuras de voto sean muy permanentes a lo largo del tiempo, que prácticamente es en buena parte de Europa. Y, por ejemplo, en el caso también de América Latina, en el caso de Uruguay o de Chile, podemos utilizar dos variables para trabajar una transferencia de voto, pero podríamos utilizar otras. Podemos utilizar dos variables en este caso, que es el recuerdo de voto, es decir, que ha votado el individuo en la anterior elección, y la intención de voto, es decir, que empieza a votar el individuo en la próxima. Este caso nos da la posibilidad de establecer cinco tipos de electores, los cinco típicos casos de electores. Los electores que denominamos electores estables los tienen ustedes aquí en azul, que es lo que llamamos habitualmente fidelidad de voto. Pues son aquellos individuos que, habiendo votado un partido en una determinada elección, volverían a votarle en la elección siguiente. También podemos establecer los electores convertidos, que son aquellos individuos que, habiendo votado en una elección o un determinado partido, no le votarían a ese partido, sino que votarían a otro partido en la elección siguiente. En este caso, los electores convertidos más importantes, pues es un 9,3% de Podemos, que serían al PSOE, o un 12,7% de votantes del Partido Popular, que serían a ciudadanos. Los electores indecisos, aquellos electores que, habiendo votado algún partido en la elección anterior, ahora se encuentran indecisos, no saben a quién van a votar, que son toda esta masa de electores en rosa que tiene ustedes aquí abajo. Por ejemplo, casi un 25% de los electores de Ciudadanos, un 23% de los electores de Podemos, un 18% de los electores del PSOE, o prácticamente, o también un 18% de los electores del PSOE. Electores que no saben lo que van a hacer, algunos dicen que no votarían, otros directamente dicen que no saben o no contestan, o incluso electores que dicen que van a votar en blanco, que normalmente son bastante más del voto en blanco real. Electores movilizados, que serían aquellos electores que, no habiendo tenido voto en la anterior elección, toda esta columna que pone, por ejemplo, aquí, no votó, e incluso la que no recuerdo no sabe, van a votar en la próxima elección, es decir, se moviliza, aquí tiene lo más importante, un 12,9 y un 9,9 de voto hacia el PSOE. Y justo lo contrae. Los electores desmovilizados, que son estos electores que dicen que no votarían, y que, sin embargo, finalmente, perdón, que son estos electores, efectivamente, que no votarían, pero que en la anterior elección no votaron. Bueno, esta es una tabla de transferencia de voto. Podrán ustedes pensar, bueno, pues a lo mejor en un determinado país, en una determinada circunstancia, no vale, porque hay otros variables que son más importantes. Por supuesto, podemos construir una tabla de transferencia de voto con otro tipo de variables, por ejemplo, la cercanía a un determinado candidato político, o podemos construir una transferencia de voto sobre, a lo mejor, variables puramente de carácter económico u otro tipo de variables. Bien, ahora bien, una vez que conocemos la transferencia de voto, necesitamos también estimar cómo es el voto futuro. Si quieren ustedes, necesitamos poder usar la información de la que exponemos, que son las características que tienen los electores, y cuáles han sido sus decisiones de voto, para producir lo que llamamos predicciones del comportamiento de los electores que nos revelen la intención de voto futuro. Es decir, modelos explicativos del comportamiento electoral que nos indican qué variables son. para establecer esa expedición de voto. Bueno, para eso, lo que realizamos es una imputación. Lo que hacemos es ver cuáles han sido los electores, o cuáles han sido los porcentajes de electores que, habiendo tenido un recuerdo de voto X, ahora no saben, no votarían, no tienen decidido o no contestan. A ese grupo de electores, que tienen ustedes aquí abajo en rosa, que tienen ustedes en números absolutos, a esos electores lo que hacemos, la primera fase, es que hacemos lo que generamos es una estructura lo más real posible a las elecciones previas. Es decir, lo que generamos es una estructura de voto lo más real, en el sentido de que sea lo más aproximada a cómo fue la elección breve. Normalmente, cuando hacemos encuestas, nosotros podemos asegurar que el porcentaje de los electores es un porcentaje, los electores que tenemos en términos, por ejemplo, de seso o edad, puede ser un porcentaje absolutamente igual a la estructura real de la población, porque a la hora de hacer la encuesta establecemos cuotas. Por ejemplo, en algún caso, en América Latina, se establecen también cuotas de nivel socioeconómico, pero normalmente no se establecen cuotas de identificación política. En este caso, nosotros, por ejemplo, vemos aquí que en esta encuesta hay 361 individuos que nos han dicho que habían votado al PP en la anterior elección. Sin embargo, de acuerdo a los datos reales, eso debería haber sido 249, por tanto, tenemos que ponderar para generar una estructura real de voto. Esto nos sucede igual en el caso del PSOE, 182 deberían haber sido 159, en el caso de Ciudadanos, en el caso de Podemos, que debería, justo al revés, nos han contestado 76 y deberían haber sido 87. Es decir, vamos a generar una estructura real de voto. Para eso lo que hacemos es ponderar, es regenerar una estructura absolutamente igual, de manera que, efectivamente, los electores que ahora van a haber votado al PP en la anterior elección son los 249 que le deberían haber votado. Siguiente fase. Recuperamos los indecisos por algunas variables que respondan a algún modelo previamente probado. Por ejemplo, en el caso de España, los modelos más habituales son los modelos de identificación, modelos de ideología, cercanía, recuerdo, simpatía. Pero también podría ser características o atributos percibidos de los líderes. Por ejemplo, decimos, en ese, este individuo que dice que no sabe qué va a votar, acabará votando a tal candidato porque cuando le ponemos a valorar los candidatos, al resto les valora muy mal y a este candidato les valora bien. O podría ser por un modelo, por ejemplo, que funciona muy bien en sistemas bipartidistas, donde hay un partido en el gobierno que entró en la oposición con la valoración del gobierno anterior. Oiga, ¿cómo valora usted al gobierno, a lo que ha hecho el gobierno? Pues muy mal. ¿Cómo valora usted que gobernara la oposición? Pues muy bien. Bueno, entonces podemos determinar que ese individuo que todavía no sabe lo que va a votar o que no tiene FIDO, incluso dice que no votaría, pues que ese individuo acabe, evidentemente, votando a aquel partido que le despierta más simpatía, a aquel candidato que le despierta más simpatía o a aquella valoración que tiene del gobierno más positiva o más real. En el caso español, como ya he indicado, en realidad nuestras principales variables son la ideología, la cercanía partidista, el recuerdo de voto o la simpatía compartida. Con lo cual, estos individuos que tenemos aquí abajo en rosa les vamos a recuperar de manera que vamos a generar una única estructura de gobierno. ¿Podríamos hacer una imputación por múltiples variables? Sí, la podemos hacer. Voy a poner un ejemplo que es el caso de la selección española de 2011. En el caso de la selección española de 2011, nosotros hicimos una recuperación por ideología, que es un predictor muy importante de la conducta de voto, por recuerdo de voto, por nivel de estudios, por seso, por edad, por valoración de la actividad del gobierno, es decir, si el gobierno anterior, el gobierno saliente, digamos, lo había hecho mal, bien, o, por ejemplo, sobre un modelo racionalista de voto, sobre la valoración de la situación. ¿Qué nos dio? Pues nos dio, en realidad, que todas aquellas variables asociadas a las teorías de identificación partidista, todos los modelos que incluyen recuerdo de voto, ideología, simpatía hacia partido, pues son los más altamente significativos. Es decir, que hay mucha probabilidad de volver a votar un partido si uno recuerda haber votado a ese partido, si uno está cercano a ese partido, o si uno es más o menos cercano a la ideología de ese partido. No explican tanto las variables sociestructurales, las variables de género y de edad, sociodemográficas, son muy limitadas y, desde luego, la explicación, en el caso español, sobre la valoración de la economía o de la gestión del gobierno es prácticamente de escasa manera. Por tanto, en esta elección de 2011, evidentemente, estuvo muy condicionada por factores ideológicos. Pero, en otros países, esto no es así. De acuerdo a modelos de comportamiento electoral, puede ser que la variable que influye fundamentalmente para realizar esa imputación de aquellos que no nos dicen que van a votar, tenga que ver más con elementos relacionados con la valoración de los líderes o la valoración del gobierno o con la valoración de la situación económica. Bien. Hemos visto la análisis de transferencias. Es decir, lo que hemos visto es básicamente cómo lograr, a través de los datos de encuesta, determinar cuáles son las preferencias electorales y generar modelos de predicción electoral a partir de pautas de comportamiento electoral sobre la base de hacer imputaciones en base a algunos tipos de valores. Pero también podemos generar modelos espaciales, es decir, cómo se sitúan los partidos en el espacio. Una dimensión que puede ser una única dimensión o en un espacio bidimensional. la teoría en este sentido más conocida, aunque funciona relativamente, porque son modelos de competencia electoral básicamente bipartidistas y además bipartidistas donde los partidos tengan algún tipo de ideología, algún tipo de posición, un eje unidimensional, son lo que llamamos los modelos de competencia electoral basados en las teorías, teoremas, perdón, del votante mediano. Es un sistema de elección basado en la votación mayoritaria en la cual se escogerá el resultado más preferido por el votante mediano. ¿Qué hace esto? Bueno, en primer lugar supone que los votantes pueden ordenar sus alternativas de manera unidimensional, es decir, que los votantes se pueden posicionar en un eje único de una sola dimensión. Parece razonable que los votantes puedan hacerlo si votan una sola política, es decir, si se posicionan en torno a una sola política, el modelo económico o el modelo de familia o el aborto o si pueden ordenar candidatos en un eje también unidimensional, por ejemplo, de izquierda a derecha. Sin embargo, este modelo funciona mal cuando nosotros nos enfrentamos a algún tipo de decisión en la cual decidimos sobre múltiples políticas o decidimos sobre actores que se posicionan en más de una dimensión, no solo la dimensión ideológica, por ser en la dimensión territorial, lingüística, etcétera. Por otra parte, este modelo supone que las preferencias del votante como decía antes son unimodales, lo que significa que los votantes escogen las alternativas más cercanas a su resultado preferido. Cuanto más alejado esté el resultado del más preferido por el votante mediano, será menos probable que el votante elija esa alternativa. Por tanto, no estamos buscando el votante medio sino el votante mediano, aquel votante que expresa una especie de preferencia ideal entre la posición ideal del partido y la posición que adopta el partido políticamente para adaptarse a lo que son las preferencias mayoritarias. En tercer lugar, se supone que los votantes siempre eligen de acuerdo con sus verdades preferencias. Nosotros sabemos que en realidad esto no es así, que la dimensión demuestra que no es siempre así. Y, evidentemente, el sistema se aplica mejor a un modelo más de voto mayoritario en sistemas de carácter bimano. Es una idea relativamente sencilla, es una idea que tiene su origen en la economía industrial, que es la que inspira la ciencia política y la estrategia el votante mediano y, según esta idea, en una logica de competición política entre dos partidos con ideología, se predice que la estrategia dominante siempre será ubicarse hacia el centro. El partido siempre modificará sus posiciones ideales para intentar converger hacia el centro donde aumentan los poderes de victoria. Claro, a costa de tener que implementar en el caso de que gana una política más alejada de su ideología verde. Bien, otros modelos son aquellos modelos espaciales que se relacionan con lo que llamamos nichos electorales o electores competitivos o electores superpuestos. Aquí nosotros lo que buscamos es cuáles son los espacios de competencia en cada uno de los electores. Antes, en el modelo anterior del teorema del votante mediano, realmente nosotros estamos pensando en los partidos, cómo los partidos se adaptan a la posición de los electores. Aquí, en realidad, lo que vemos es cómo los electores compiten entre sí. Es decir, cuántos electores tienen disponibilidad de votar a más de un partido. Porque si nosotros podemos determinar cuántos electores son anclados, cuántos electores son volátiles, esto nos va a ayudar mucho a definir la competición. Por ejemplo, una de las preguntas con las que habitualmente se hace esto en una encuesta es esta que tiene ustedes en pantalla, en la cual lo que se le pregunta a los electores es la probabilidad de voto que tiene hacia diferentes partidos. Con esa probabilidad de voto se generan una serie de escenarios. Por ejemplo, este que tienen ustedes arriba es la probabilidad de voto al PP versus la probabilidad de voto a ciudadanos. En este escenario verán que hay una serie de electores que tienen la probabilidad de voto a ciudadanos muy alta y, sin embargo, es muy baja para el PP. Justo aquí lo contrario, la probabilidad de voto es muy alta para el PP y muy baja para el PP. Bueno, eso sabemos que son electores anclados, sabemos que son electores que van a votar los de azul a un determinado partido, a los ciudadanos y aquí los de color oro al PP. También tenemos una serie de electores que no van a votar a ninguno de los dos porque tienen una probabilidad de voto muy baja y votarán a otros partidos del sistema. Estos son los electores no competitivos en el caso de la probabilidad de voto a ciudadanos o la probabilidad de votar al PP. Pero aquí tenemos 150 individuos que tienen una probabilidad de voto muy alta y no es una probabilidad de voto muy alta de votarán. ¿Esto qué significa? Que estos electores son electores competitivos. Claro, cuando vamos a un partido, por ejemplo, cuando cruzamos un partido de derechas con partidos de izquierdas, PSOE con PP, vemos que esta cifra baja a 42. Entonces, están mucho más claros electores que solo son del PSOE, los electores que solo son del PP en oro, electores que solo son del PSOE en azul, los electores que no pensarían votar a ninguno de los dos y, evidentemente, los electores competitivos aquí son extremadamente bajos. Esto es importante porque no termina hasta qué punto la acción política de los partidos tiene que desviarse. Si en la del votante mediano nosotros buscábamos cómo la acción política de los partidos lo que tenía es que ayornarse hacia el votante mediano, ayornarse hacia una posición no preferida desde el punto de vista ideológico, aquí justo lo contrario. Aquí lo que buscamos es cómo el partido tiene que desvincularse de posiciones que ideológicamente sean muy parecidas a otro partido porque si no al final el elector está compitiendo entre los dos o buscar elementos de diferenciación. Van a verlo también muy fácil en la siguiente pantalla donde, con el índice Sartori, aquí lo que vemos son electores superpuestos. y esto lo van a ver facilísimo porque ven que, por ejemplo, el 70%, 0,71, que significa el 70%, 71% de los electores del PP y de Ciudadanos son electores que compiten en el mismo espacio ideológico, es decir, que se sitúan en el mismo espacio ideológico. Por tanto, su definición para votar a uno de estos dos partidos ya no vendrá definida por una cuestión que tenga que ver con el nicho ideológico, tendrá que ver definida porque por una cuestión de liderazgos o por una cuestión temática, es decir, habré que buscar otros elementos que nos diferencien. Sin embargo, aquí no hay problema entre el PP y Podemos porque solo el 13% de los electores se ubican en el mismo espacio ideológico entre ambos. Por tanto, igual que teníamos, perdón, voy a ir otra vez para atrás, igual que teníamos unos electores como ven aquí que estaban superpuestos, 150 o 42, aquí vamos a tener un 70% de electores con superposición ideológica en el caso de PP y Ciudadanos y un 13% en el caso de PP. Y termino. La última cuestión son los modelos espaciales que tienen que ver con los targets territoriales, por ejemplo, hasta ahora estamos hablando de elecciones como si las elecciones de carácter, por ejemplo, nacional fueran únicas, pero todos sabemos que las elecciones no son únicas, sino que nosotros estudiamos unas zonas geográficas donde va a tener lugar la elección. Si los programas electorales definen los mensajes, los mapas electorales los van a definir los públicos o los dirigentes. Por tanto, vamos a poder identificar el lugar de los votantes y nos va a permitir segmentar a los electores que nos interesan como público. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a definir espacios territoriales donde tendremos que competir más, donde tendremos que competir menos, donde nuestra acción política tendrá que ser mayor o menor, de acuerdo a las probabilidades que tengamos en el caso de esa elección concreta territorial. Vean un ejemplo muy concreto. Estas son las elecciones de 2015 en el caso de España, pensado desde el punto de vista del Partido Popular. El Partido Popular, a través de las encuestas que realiza en el caso de España, analiza cuáles son en cada una de las circunscripciones en las que se divide el territorio español, que son 52, cuáles son las circunscripciones donde tienen un escaño en riesgo, son como ven ustedes las que están más en rojo, donde hay el riesgo moderado o donde realmente son escaños vigía. En principio, es difícil que se pierda. Es decir, donde la acción política no debería ser realmente importante desde el punto de vista de defensa porque el escaño en las provincias que están en blanco no se ve posibilidad de pérdida, las que están en un rosa más clarito se ven menos, en las de un rosa más oscuro hay posibilidad de pérdida y en las rojas parece ser que las encuestas dan directamente la posibilidad de perder ese escaño. Mientras que esta misma segmentación con esos datos la podemos hacer también a nivel territorial no solo para defendernos sino también para conquistar justo lo contrario. ¿Dónde estamos en posición de ganar un escaño? ¿Dónde quizás podríamos ganar un escaño? ¿Dónde realmente por mucho que hagamos no va a ser más posible ganar un escaño? ¿Y qué son los blancos o las aceleraciones? Bien, esto es otra forma de ver esa dimensión de utilización de los datos desde la perspectiva de la dimensión territorial. Bueno, son casi 25 minutos, creo que me ha cedido un poco de lo que me ha pensado hablar con ustedes, pero creo que les puede quedar muy claras esas dos ideas. Los datos utilizados para segmentar las poblaciones, el targeting como elemento absolutamente fundamental para definir un espacio de comunicación política en las campañas territoriales, necesitamos saber a quiénes nos dirigimos. Segundo lugar, necesitamos saber cómo se comportan los electores. Es decir, tener unos modelos de predicción electoral y ver cuál es el comportamiento de los electores en una determinada elección para ir prediciendo o para ir adelantando cuáles son los puntos débiles o fuertes de nuestro partido, de nuestro candidato en una determinada elección. Y luego, lo que son los modelos espaciales, ya sean territoriales, modelos espaciales sobre las teorías del votante mediano, modelos espaciales sobre nichos electorales, electores superpuestos, electores competitivos. Es decir, analizar que los electores de los distintos partidos se pueden mover con distintos ejes, distintos ejes. Nosotros hemos tomado básicamente el eje ideológico y, por tanto, ver de alguna manera cómo ustedes, como partido político o como candidato, pueden adecuarse o adaptarse a aquellos que están, aquellos electores que están compitiendo en esos espacios. Bueno, pues, muchas gracias, espero que pasen un buen día, una buena tarde y nos vemos en el siguiente. de la tarde. Gracias. Gracias.